Carta anónima que escribiera un amigo de infancia de Yanalán en el 2019, pero nadie le creyó y el tiempo ha venido a coincidir con lo que se dice en la misma. A continuación dice, A su hermano mayor lo he tratado poco y más que ha tenido que irse de país varias veces por estafar gente y clonar tarjetas de crédito, pero con todas las adversidades que creció, ganó mi confianza cuando pudo graduarse del Loyola y posteriormente hacer una carrera de derecho en Pucamayma. Gracias a su habilidad de volverse el amiguito de las mejores estudiantes de su promoción, siempre lo incluían en los trabajos y le dejaban copiarse en los exámenes. En el año 2008, el Congreso de la República, mediante resolución número 344-08, lo designó como miembro de la Comisión Reguladora de Prácticas de Comercio y Medidas de Salvaguarda, recibiendo en aquel entonces un paquete de compensaciones de aproximadamente 250.000 pesos. Para esa misma época, gracias a su relación íntima con Don Campos de Moya, es nombrado como consultor jurídico de Domicén, percibiendo un paquete de 300.000 pesos. En ese momento dijimos, por fin va a salir del lío económico en que vivía constantemente. Pero eso eran centavos para mantener el estilo de vida que llevaba, porque su esposa, que no voy a mencionar su nombre por ser una estrella y venir de una familia de gente buena y trabajadora, percibía buenos ingresos en el Banco Popular en ese momento, pero que no sobrepasaban los 200.000 pesos. Con todo eso junto, no da para los viajes, para las cenas en SVG, para el apartamento que tenían, ni para un estilo de vida de millonarios. Llega el 2012 y por fin Jan se corona. Su amigo personal Danilo llega al poder, lo nombran. Él aspiraba más, en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, 6-RD, se puede hacer algo. En ese momento, declara 200 millones de su patrimonio, suma que quisiera que la soportara con sus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta, con lo que ganaba, ni en 50 años podría llegar a ese patrimonio. Pero sus amigos decían que es una declaración patrimonial de expectativas, y así pensaba salir de gobierno, y quedó muy corto. En el 2016 vino su momento de gloria, lo que soñó toda la vida, un puesto de poder donde se pueda hacer millonario. Procurador General de la República. Cuando lo nombraron, ni se lo creía, no dormía de la emoción. Bebió y celebró porque llegó su hora, de aquí para la presidencia, pensaba él, y su séquito de amigos, ahora transformados en lambones. Arrancó a trabajar de inmediato, a trabajar en lograr su sueño, hacerse multimillonario y poderoso. Comenzaron los negocios como, el cambio de imagen de la Procuraduría, decenas de millones en publicidad y manejo de redes, el combustible que le suministraba Pituso, Sunix. Otro de sus grandes negocios, es la comida de los presos, que manejan directamente gente de su confianza, donde vende los platos del día a 250 pesos, y a los pocos presos que les llega, reciben basura que no llega a costar 75 pesos. Hagan los números. En este país debemos comenzar a ponerle el título que se merece cada uno. Me alejé, y cuando lo veía en palmilla con su nuevo yate, valorado en 800 mil dólares, no lo podía creer. Pero lo que me dejó atónito es como este chamaquito imbécil pierde la razón y se roba una villa incautada en casa de campo a Pascual Martínez, el chino. Él no sabe que esos narcos nos relajan. Su último palo es la construcción de las nuevas cárceles en República Dominicana, más de 10 mil millones en obras, supuestamente licitadas. Invito a todos que averigüen si empresas vinculadas a Ángel Rondón tendrán participación en ellas. De esa mafia, Yang recibirá ingresos superiores a los mil millones, algo que le va a complicar su vida a la hora de la declaración patrimonial de salida, o quizás piensa que nunca va a dejar el poder. ¿Cómo van Yan Alán y su esposa a justificar que no eran 200 millones, sino 2 mil millones su patrimonio? ¿Cómo va a evadir a las leyes de lavado, y si aquí gana algún día la oposición? ¿Cómo se va a defender del chino, cuando les reclame que le devuelva su villa y otros bienes? Yan Alán, te deseo la mejor de las suertes, que a la fecha las has tenido, porque siendo un profesional mediocre, sin familia, pero a base de tigeraje y ningún tipo de escrúpulos pretende pisotear la dignidad representada en gente como Doña Miriam, Jenny Berenice, Miranda Villalona y otros que destruyen de manera humillante. Este país duerme, pero un día se va a levantar y reclamará justicia. Justicia por los miles de niños que mueren por falta de asistencia médica en los hospitales, por cada mujer abusada y sin protección, por cada joven que sólo ve como salida largarse de esta mierda. Mientras tanto, como Danilo Medina, el presidente más corrupto de la historia del país, no va a permitir que lean esta carta anónima, en el Consejo de la Magistratura. Invito a todos los ciudadanos que estamos jartos, que cuando vean al procurador Yan Alán en la calle, párense y se vayan de donde él llegue, y si pueden abrir esta carta y se la lean, coño, porque este mojón y su jefe Danilo no pueden seguir gozando a base de jodernos a todos.